Saludos amigos y amigas que cada día están con nosotros a través de este medio de comunicación de las diferentes redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar de los trabajos y las ejecutorias que ha estado haciendo la gobernadora civil de la provincia Monseñor Noel, licenciada Miriam Abreu de Mijujón, la licenciada Miriam Abreu, pues bajo su gestión se ha conseguido que el Ministerio de Obras Públicas bajo la orientación del ministro Gonzalo Castillo, pues designara para la provincia de Monseñor Noel dos brigadas que permanentemente estarán en lo que será la limpieza de los caminos vecinales de las carreteras de acceso a la provincia de Monseñor Noel, tal como la carretera de Tocoa-Maimón, de Maimón-Piedra Blanca, la carretera de Arroyo Toro-Masi-Pedro, Los Arroces, la carretera Caribe-El Verde, la carretera de Hayaco y todo lo que es la carretera de Río Blanco. Todo ese tipo de caminos vecinales, pues se le estará dando mantenimiento con la brigada que gracias a la gestión de la gobernadora Miriam Abreu y la ejecutoria del presidente Danilo Medina, pues han llegado a la provincia. 22 personas han sido ya designadas que están en sus labores. Vamos a escuchar la gobernadora civil, doña Miriam, hablándonos sobre ese sentido. Bueno, Irene, muchas gracias por preocuparte, por cómo estamos desarrollando el trabajo aquí en la gobernación. Nosotros estábamos desde la semana pasada ya, instalamos dos, gracias a obras públicas, al ministro Gonzalo Castillo por mandato al señor presidente, que quiere que la gobernación funcione y la gobernación puede funcionar mejor si tiene instrumentos para realizar trabajo aquí en la comunidad. Y de hecho nos mandaron, ahora no fue el machete, ¿verdad? Si no, pala, descorte, colines, pico, vendrá prontamente un camión para irse desplazando y dos brigadas que la conforman, la integran 22 personas. Y nosotros ya inmediatamente comenzamos a limpiar aquí en la gobernación, el patio. De ahí se fueron todo el litoral debajo del puente Yuna, el puente Viejo, hasta los arroces. De ahí se desplazaron a la avenida Las Hortencias desde Medio Ambiente y ya hoy terminan en la mañana en el mango de Pepe, porque eso se va a señalizar, le va a señalizar tanto la avenida Las Hortencias como la avenida Mayované Vargas. Y para eso la acondicionamos en cuanto a su limpieza. Ya mañana, hoy terminará por ahí en ese litoral, y mañana lo vamos a desplazar a Rayo Toro, como hay fiestas patronales, para darle una manito al delegado de allí, Ramón Varte. Así lo vamos a ir haciendo en toda la comunidad, ¿verdad? Porque no es para las autopistas, porque ellas tienen brigadas en las autopistas. Nosotros, por ejemplo, pensamos en limpiar desde Piedra Blanca hasta Maimón, todas esas orillas que están llenas de malezas, pero estamos operando unos conos, ¿sabes qué? Esa calle es peligrosa, y tiene que tener cierto control, ¿verdad? Y para eso también necesitamos el camión que nos van a mandar, porque aquí estamos haciéndolo como podamos ahí, con mucha lucha. Para esa situación. De manera que nos sentimos motivados, estamos en ese trabajo. Mañana, vamos que nos queda de los juguetes, pues como hubo mucha lluvia, hubo niños que faltaron de los niños a las escuelas especiales, de niños especiales, y mañana pensamos que tenemos todos los juguetes ahí guardados, que es lo que nos falta para ir a la escuela de niños especiales a las 10 de la mañana, y entregarles a cada niño, a cada niña especial. En ese trabajo estamos nosotros, y como te digo, auxiliando a mucha gente.